Muy buenas a todos y bienvenidos aquí en 2H9M y bienvenidos chicos a esta magnífica serie Y vamos a continuar, vamos a seguir con nuestra aventura Estaba viendo el cielo Se está poniendo la cosa un poco fea Bueno, de hecho hace sol Pero no me está pegando en la habitación como para decir Hostia tío, tengo luz, no, tengo luz natural Se me ve, no, pero ha habido días que ha sido mejor, eh No sé por qué, la verdad, no tengo ni idea Bueno chicos, vamos a seguir, eh, vamos a seguir ya Después de esta ida de olla Vale, 21 por ahí A ver si tengo aquí de 9, eh Por ejemplo aquí Tengo ahí Y ahí Perfecto chicos, eh Perfecto Hola Úrsula ¿Qué tal estás? Te traemos el tridente, que no te lo vamos a dar Vaya, ¿cuántos invitados? ¿Te has decidido, querida? Haré lo que sea por Flounder, pero necesito pruebas de que puedo firme de ti Ahí chicos Dijiste que podías salvar a Flounder si te daba el tridente Pues demuéstralo Por supuesto, mira ¡Ariel! Sabía que había un truco Ahí lo tienes Si quieres salvar a tu querido Flounder Dame el tridente ¡Ja, ja, ja! Mío al fin Soy la reina de los mares Suelta a Flounder Pues claro, me siento generosa Por cierto Tú siempre has querido ver otros mundos, ¿no? Pues querida, ya sé A qué mundo enviarte Por desgracia Es un viaje solo de ida Anda, qué maja eres ¡Hija! Vamos allá chicos, eh Vamos allá ¿Qué es contra...? Vale, sí El gigante, el gigante Esta, la Úrsula El gigante, coño No me sale el nombre El mar y todos sus habitantes se postrarán ante mí Eh... ¿Qué te la has creído? ¿Me cago en la mierda? ¿Me cago en la mierda? Tío, me la ha cortado todas, eh No le hago nada, tío No le hago nada, eh Tengo que la burbuja de estas Bien, Thunder es bueno ¿Fuera? Mira, Cloud Qué buena, eh Qué buena esa, eh Venga, vamos chicos Es nuestra oportunidad, eh Es nuestra oportunidad de quitarle mucho Uf, no le he quitado mucho, eh Tampoco, eh Va a ser chungo Va a ser muy chungo Bien, 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 bien Thunder Y así va Tú sí ¿No? Mira, eh Esto está, eh, chicos Esto está, eh Cuidado con el rayo este, tío Me los como todos los golpes, eh Me hago ¡Mierda! Ataques finales, tío No me lo puedo creer, eh ¡Mierda, genio! ¡Mierda, genio! Bien ¿Vamos? Vamos Venga, eh Esta la tengo que meter, eh Esta la tengo que meter, eh Sí La tengo que meter para curarme, tío Venga, Clau Vamos, Clau ¿Podrás? No, no, no le doy nada Yo quiero curarme, eh Quiero curarme, no pasa nada Ahí está Ya está, eh Coño Venga, vamos Esa ha sido buena, eh Esa ha sido muy buena, eh Venga, vamos Ahora, ahora, ahora Esta fuera, eh Esta fuera, eh, chicos Esta fuera, eh Vamos, vamos Vamos Una más, una más, una más Ahí está Vámonos Gua Gua Muy buena, eh Muy buena Madre mía Ha costado, eh Me ha tenido ahí Contra las cuerdas un par de veces, tío Pero bueno, es Es pensar, vale Es pensar qué cartas utilizar y tal, tío Vale, hemos conseguido el naip de Úrsula Vamos a ver qué tendrá Úrsula Vale, por favor, no te enfades, Ariel Esa vieja bruja me engañó Flounder Mientras estés a salvo Nada más importa Ahora tenemos que devolver el tridente Y todo se arreglará Y si a raíz se entera de que fuiste tú la que se lo llevó Me castigará durante siglos Ariel, Ariel ¿Dónde? Ah, vale Ariel, Ariel ¿Dónde estás, pequeña? Si puede oírme Contesta, por favor Es Sebastián Ha venido Hasta aquí Solo para buscarme Sí Y cuando te encuentre Te la vas a ganar Vaya Eh, ya sé Eh, ¿por qué no dices que Úrsula robó el tridente? Y que lo has recuperado tú, y que lo has recuperado tú solita Así es imposible que te culpen de nada Ahí mintiendo, eh Lo he pensado Pero no puedo hacerlo No quiero líos Pero tampoco quiero mentir Eh, en esto no Sé que últimamente he tomado malas decisiones Llevarme el tridente fue una tontería Cometí ese error porque quería ayudarte, Flounder De eso estoy orgullosa Y si culpa a otra persona Tendría que renunciar a eso Así que diré la verdad Tienes razón, Sora Ser sincera Es lo mejor Eh, era una broma A ver si ahora me la cargo yo Vale, chicos Pues nos hemos cargado Otro mundo más Madre mía Siempre hay escaleras por todo, eh A ver, ¿cuánto es? Oh, joya de mal Eh, nivel 7, eh Eh, muy buena Todos hay escaleras hacia arriba, eh Cuando Cuando lo terminamos el mundo Increíble Bueno, vamos a ver qué nos pasa ahora aquí Siguiente Cinemática Nos quedan dos mundos Por pasarnos Ahí está Riku Uh, qué golpe de metido You're the one who forgot You're the one who forgot I told you at Kingdom Hearts When we closed the door Take care of Kairi ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no vamos a luchar No, no vamos a luchar No, no vamos a luchar Eso es lo que este castillo hace a ti No, no vamos a luchar Nothing else matters Not a thing Eh, Riku Pues sí que va a haber lucha al final, ¿eh? Sí que va a haber lucha Vamos allá Ahí está Vamos allá, chicos Segundo enfrentamiento contra Riku El primero costó un ratito, así que Eh... No... Adenia Me la ha cortado Mamonazo Me cago en tu estampa Mamonazo Cuidado, 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 cuidado Increíble No me ha dejado ni respirar, ¿eh, chicos? Ah Venga, Donald, Donald Va, estoy aturdido, ¿eh? Vengamos Joder No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad, ¿eh? Va, es mejor que la mía, ¿eh? Esta es mía, ¿eh? Esta es mía Ah Venga, vamos Esta es mía A Donald A Donald Vengamos Necesito, necesito a Donald, ¿eh? Necesito a Donald Dame vida Dame vida, dame vida, dame vida No me da vida, ¿eh? No me da vida No me da vida, ¿eh? Putada, putada, putada ¡Buah! Estoy en la mierda, tío Estoy en la mierda, ¿eh? Estoy en la mierda, ¿eh? ¡Buah! No sé si podré aguantar, ¿eh? Venga, Bambi Dame vida, tío ¡Ah! No me ha dado vida No me ha dado vida, ¿eh? ¡Va! ¡No! Le ha quedado en nada, tío Le ha quedado en nada, ¿eh? ¡Buah! Estoy sudando y todo, tío Estoy sudando y todo Increíble, ¿eh? Me he vuelto a equivocar Está mía, está mía, está mía Está mía, ¿eh? Está mía, ¿eh? ¡Ah! No tengo nada, no tengo nada, ¿eh? No tenía vida, tío No tenía vida ¡Qué buena mierda! No resiste, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué buena mierda! ¡Ah! ¡Qué buena mierda! No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? La gano yo, ¿eh? Venga, vamos Esta es mía, ¿eh? Esta es mía, esta es mía ¡Va! ¡Me la ha cortado! No me lo puedo creer ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! ¡Joder! Se ha parado ahí todo Ven por culo ¡Vamos, Donald! ¡No me voy, anda! Esta es mía, esta es mía, esta es mía ¡No me vida, tío! ¡No, Ufi! Cuidado que tiene cero, ¿eh? ¡Tiene cero, eh! ¡Tiene cero! ¡Tiene cero, eh! ¡Venga, Donald! Esta es mía, ¿eh? A mí no me jodas ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡Venga, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tiene que estar fuera, ¿eh? Tiene que irse fuera, ¿eh? ¡Tiene que irse fuera! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Increíble, tío Increíble, ¿eh? No me dejaba, tío No me dejaba en paz He tenido que meter mucho Mucha agrupación y a tomar por culo Pero es que no es lo suyo, ¿sabes? No es lo suyo Pero... ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! A ver, ¿qué subimos? VT, OPN Yo voy a subir... VT, tío Voy a subir VT Y necesito vida Necesito vida Está jodido, ¿eh? No me dejaba, ¿sabes? No me dejaba, ¿sabes? No me dejaba, Sora You're always trying to warm your way into my heart Vale, golpes En la gravedad No hay pedo de ataque Vale Vale, chicos ¿Sabes qué nos dice Goofy Donald? En cuanto consigas que Riku recupere sus recuerdos Haréis las paces enseguida ¿Vale? Ese Riku es un cabezota Siempre ha sido así Siempre ha sido así Perdón Era una interrogante Vamos a ver qué pasa por aquí Esta es la mina, ¿eh? Nos quedan dos, ¿eh? Nos quedan dos mundos Nos quedan muy poquito Las cosas como son ¿Qué pasa por aquí, Naminé? ¿Vocas a ver tus amigos de infancia fight todo por ti? ¿Tienes mis simpatías desde el corazón? Pero no pierdas tu tiempo Nosotros nobos nunca podemos esperar ser alguien ¿Lo veis, chicos? Naminé es una incorpóreo No sé, esto de eh, lo Tus amigos de la infancia Yo creo que todo Naminé es que no sé, no Les ha creado ese recuerdo a Riku y a Sora Creo acordarme Riku y yo Nosotros queremos lo mismo Nosotros Nosotros Queremos ayudar Naminé ¿Cómo ¿Por qué estamos luchando por el otro? Quiero decir Riku y yo hemos discutido sobre cosas en el pasado pero Puede ser porque te preocupes lo que pasa con el otro Hmm Yo realmente pensé también Pero tal vez Riku no No terrific Romanian No Nur Sara Riku y Naminé ¿Cuál es su nombre? Hmm Parece que nuestros记 sentenced Otros tres ¿Y Kairi qué? Increíble Increíble chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque es que Está la cosa Muy emocionante Ya sabéis que si os ha gustado Dadle a like Y me podéis dejar un comentario abajo También recordad que os podéis suscribiros a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Mixer Y en Twitch abajo en la descripción Tenéis todo Y muchas gracias Y adiós